En el siguiente video veremos una extraña cadena de misteriosos eventos. En el metraje publicado por Paranormal BD, vemos como en una casa, la cual se sospecha está encantada, el dueño hace uso de la tecnología para salir de dudas, ya que no es un creyente de lo paranormal. Es así que haciendo uso de una cámara Kinect, la cual detecta el movimiento incluso si la figura es invisible a la vista, la colocó en su sala de estar, pero no pasaba nada, después de varios intentos, finalmente, un día mientras la familia estaba afuera, algo sucedió. Gracias. 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 Lo más curioso, es como los objetos cambian de posición simultáneamente con las acciones que hacen las figuras, es como si gracias a la cámara Kinect, podemos ver quienes hacen que esas cosas se muevan, que a simple vista, o si hubiera sido grabado con una cámara normal, serían cosas moviéndose por una fuerza invisible. Incluso en un punto del video, vemos como una figura, la más grande, manipula la manija de una puerta con bastante fuerza. Después de ver este metraje, al hombre no le queda duda que varias entidades habitan y embrujan su casa. Este es un pequeño fragmento de una exploración hecha por los cazadores de fantasmas, Ogden Paranormal, quienes visitaron un asilo abandonado y embrujado, según testigos el lugar está tan encantado que quien sea que lo visite vivirá una experiencia terrorífica. Es así que Ogden Paranormal logró captar algo muy inquietante. Sucede tan rápido que casi pasa desapercibido. Mientras los investigadores entran en el cuarto, vemos una espeluznante estatua parada ahí, pero eso no fue lo más extraño, porque si miramos hacia la izquierda, vemos a una figura negra acechando en la oscuridad, desde detrás de una ventana, pero, cuando la cámara del equipo gira en su dirección, se desvanece en el aire. Para muchos de sus seguidores, esta es una verdadera aparición captada en cámara. ¿Estás de acuerdo, o crees que sea algo más? El siguiente video viene de Takeyuchi Camera, un entusiasta de lo paranormal, que explora los lugares más escalofriantes de Japón. En esta ocasión se aventuró a una casa abandonada, y supuestamente embrujada en medio de la nada. No hay información de lo que le sucedió a la familia que vivía ahí, pero, definitivamente esa casa está abandonada. Takeyuchi se abre camino hacia el ático de la casa, que extrañamente no tiene una escalera de acceso, así es que él lleva la suya. Lo que verás a continuación es lo que encontró en ese misterioso ático. Ya casi. ¿estas 손zcat Yanón? Por supuesto ella dice la música ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te ha ido? ¡Cámero cojo! ¡Dios! 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 Ok ¡Sucre y ocurre! ¡Uah! ¿Nan de so? ¡Uah! ¡Uah! La cámara de Takeuchi captó algo que al parecer él no vio en su momento, un par de piernas de alguien que estaba parado frente a él, pero nunca se dio cuenta de esa horrible escena. Inconsciente de lo que sucede a su alrededor, él sigue su camino en el ático, entonces, esto sucede. ¡Un, ten, ten, ten-ten! ¿No te detto más? ¡Dios! ¡Ey! ¡ ada? ¡Nanye y estas! ¡Dios! ¡Nanye y estas! ¡Carqueta, qué rayκ fünf. ¡¿Helpez! ¡¿Helpez! ¡Nanye... El el jefe de no de no de no o o Ya.. Ya está... ¿iera? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esto? ¿Quién es algo como... ¿Quién es algo que alguien es algo que yo? Mientras Takeuchi está en el ático, de repente la luz de su cámara se va unas cuantas veces, en ese vaivén, capta algo realmente inquietante. Un par de espeluznantes pies aparentemente tratando de acercarse a él en la oscuridad. Pero, cuando vuelve la luz, eso desaparece. Inadvertido de la extraña presencia que estaba en el ático con él, Takeuchi finalmente se va, y de acuerdo con él, fue porque a pesar de que en su momento no vio nada, lo que sea que estaba con él, lo hizo sentir incómodo, y salió rápidamente. Un hombre estaba filmando afuera de un hospital mental, preparando material para una próxima investigación en dicho lugar. Al momento de la edición, recién notó que al parecer, había alguien al otro lado de la ventana. ¿Qué pada actitud del horno que apareció? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Si lo vemos detenidamente, parece ser un rostro, y por la altura en que se posiciona en la ventana, parece ser un niño quien se asoma. Pero, por lo que se sabe, nadie más debería estar ahí, el lugar claramente está abandonado. Podría ser un niño curioso, que por alguna extraña razón está viviendo ahí. O quizás, ni siquiera tuvo que entrar al edificio, para comprobar que algo extraño sucede en el lugar, y esta visión, si se trate de una aparición del más allá. Juzga por ti mismo. Nos damos cuenta de que esos sonidos no eran del supuesto infante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.